Tengo una noche guardada para ti Te pido cielo, te cuides para mí Sobre tu cuerpo, amor, yo quiero respirar Quiero oír tu queja, amor, oírte sollozar junto a mí Tengo una noche guardada para ti En esa noche te voy a hacer feliz Quiero que mi aliento queme lo que no se ve Quiero que tu cuerpo entero tiemble cuando estés junto a mí Quiero que mi aliento queme lo que no se ve Quiero que tu cuerpo entero tiemble cuando estés junto a mí Tengo una noche guardada para ti Tengo un pecado que te va a hacer feliz En tus entrañas yo quiero dibujar Un niño triste como yo que quiero andar Junto a mí Quiero que tu cuerpo entero tiemble cuando estés junto a mí